Mirá, las expectativas son muchas, teniendo en cuenta más que nada lo que pasó en Salta, que es el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, salimos segundos en la provincia, con lo cual podemos lograr diputados nacionales, provinciales y concejales en esa provincia. Lo mismo pasa en Mendoza, donde nuestro candidato a diputado nacional estaría con las encuestas entrando al Congreso de la Nación. Y en la provincia de Buenos Aires hay un ascenso a la izquierda, igual que en esos lugares que te acabo de mencionar. Nosotros tenemos aspiraciones de armar un bloque de diputados, dos por la provincia de Buenos Aires, que serían Néstor Pitrola y Miriam Bregman, Nicolás del Caño de Mendoza, Pablo López de Salta, y otras provincias más. Y en particular en Moreno aspiramos también a obtener una banca en el Consejo Liberante. Nosotros ya hemos presentado un proyecto de ordenanza, sin ser concejales, que defiende la educación pública y lamentablemente ya el proyecto fue archivado, planteando que tiene problemas técnicos con la ley orgánica municipal. Pero acá el proyecto planteaba que los 18 millones de pesos del fondo educativo se utilicen para arreglar las escuelas. En principio la escuela secundaria básica número 16, que no tiene edificio fruto del temporal de abril del 2012, y a la fecha no ha habido solución para este problema. El Frente de Izquierda es la única fuerza política que ha presentado un proyecto, que ha apoyado una marcha educativa para que se utilicen los fondos, y bueno, el que quiera defender la educación pública tiene que defender, tiene que votar al Frente de Izquierda para que podamos luchar desde adentro. Obviamente que tenemos todo el planteo de la obra pública, Moreno está destruido en su infraestructura, en las calles, la falta de salitas. Nosotros queremos que el dinero se priorice para salud, para educación, para la obra pública, para la vivienda, para que todo el mundo tenga acceso a la misma. Hoy el intendente municipal sacó un plan de vivienda cuya cuota es de 4.100 pesos por mes. ¿Qué trabajador de Moreno puede pagar una cuota de 4.100 pesos? Nosotros planteamos que la cuota tiene que ser accesible, o sea, el 5% del salario de cualquier trabajador gane lo que gana, gane el 5%. Y acá, lamentablemente, en el distrito de Moreno se prioriza el negocio con la recolección de residuos. Acá se va a relicitar al trébol la recolección de residuos, que va a insumir 141 millones al año de gastos. Ya estamos elaborando un proyecto del frente de izquierda para hacer una empresa estatal con camiones estatales del municipio, con personal municipal, con salarios que superen la canasta familiar, como es el convenio de los trabajadores de recolección. Y nos ahorramos el negociado que implica contratar a la empresa del trébol, que tiene su tasa de ganancia, que tiene la sobrefacturación y que cobra por recorridos que no hace. Ese proyecto, en breve, va a ser presentado y vamos a demostrar que con 80 a 100 millones de pesos podemos recolectar la basura, no solo en los lugares donde está ahora el trébol, sino en todo el distrito, porque hay muchos barrios que no tienen recolección de residuos.